¿Qué es la Corte de Apelaciones? La sentencia definitiva y comenzaremos nosotros también a presentar este plan de pago que ya fue presentado y que fue rechazado en primera instancia después de recibir 105 millones de pesos la empresa. Esta es la muy buena noticia, nos acogió la Corte, el recurso de protección, ganó Santa Cruz. ¡Viva Santa Cruz!